Raúl Araiza rompe el silencio sobre escándalo en supuesto estado inconveniente. Uno de los conductores más famosos y polémicos del medio del espectáculo es Raúl Araiza, quien recientemente se colocó en el foco de la polémica luego de haber sido protagonista de un escándalo en el aeropuerto tras ser señalado por estar en presunto estado de ebriedad, lo que generó todo tipo de polémica. Sin embargo, Raúl Araiza decidió contar la verdad de todo el asunto. El popular conductor del programa Hoy decidió romper el silencio sobre todo lo que ocurrió y desmintió la información que estaba circulando en los medios de comunicación, ya que no se encontraba en estado de ebriedad y contó los detalles de su encontronazo en el aeropuerto de Oaxaca. Al respecto, Raúl Araiza refirió lo siguiente, Yo me enojé, pero en ningún momento estaba en estado inconveniente. O sea, eso fue todo. Además, yo soy el ser de más paz, pero ellos no me estaban permitiendo subir, más por sobrecupo que por otra cosa. Asimismo, el conductor del matutino de Televisa Hoy insistió sobre lo que decían de su estado de conciencia en aquel momento y explicó que ya lo tiene sin cuidado lo ocurrido, ya que no va a gastar energía en tratar de responder algo que no es verdad. Pero que pongan lo que quieran, ahora sí que a eso estamos sujetos, respondió el conductor. Hay que recordar que el conductor de Televisa se vio envuelto en un escándalo por haber peleado tras no poder abordar un vuelo por estar en presunto estado de ebriedad. Aunque en aquel momento no pudo comprobarse totalmente lo dicho, restó esperar la versión de Raúl Araiza sobre lo ocurrido. Finalmente, el conductor negó las cosas sobre su estado de salud en el aeropuerto, por lo que espera que esta polémica termine, ya que no le ve mucho sentido hablar sobre el tema. Además de que tiene poco tiempo que Raúl Araiza y su esposa decidieron separarse, lo que ha sido un poco complicado para el conductor y por ahora está dándose una nueva oportunidad en el amor, pero no hay nada concreto. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.